Comunidad del Corregimiento de Sitio Nuevo del municipio de Puerto Wilches se encuentra inconforme, por lo que llevan a cabo protesta frente a las instalaciones de Cor Magdalena en Barranca Bermeja, manifestando que a pesar de las múltiples solicitudes de una draga a la entidad para llevar a cabo con éxito trabajos de contención y evitar inundaciones, hasta el momento han sido ignorados. Como comunidad de la zona norte de Puerto Wilches vinimos a hacer presencia y a exigirle a Cor Magdalena que nos colabore, porque para eso está creada esta entidad, pero no hemos tenido ninguna respuesta, simplemente se han burlado de nosotros, son partícipes y alcahuetas de las administraciones municipales y no atienden los problemas de la comunidad y las zonas ribereñas. La situación de nosotros es que venimos de prácticamente dos años inundados, se están haciendo unos trabajos y es indispensable que la draga de Cor Magdalena esté en la zona, reforzando los trabajos para que finalicen y queden bien realizados. La comunidad manifiesta que esta maquinaria solo se la puede suministrar Cor Magdalena para que los trabajos queden bien hechos y evitar las inundaciones cuando el río crece. Hemos enviado distintos comunicados, derechos de petición y hemos sido totalmente ignorados por Cor Magdalena. Tenemos una afectación supremamente grave y necesitamos una draga que solo Cor Magdalena nos la puede suministrar. Entonces, estamos acá con toda la comunidad del norte de Puerto Wilches y no nos vamos a mover hasta que tengamos una atención por parte de Cor Magdalena, de la alcaldía de Barranca Bermeja y de la alcaldía de Puerto Wilches. Estamos en un punto en donde es el momento de tapar que se necesita una draga por dos o tres días máximo. ¿Quién la tiene Cor Magdalena? La hemos solicitado a través de la alcaldía, a través de gestión de riesgo, a través de la gobernación. Directamente con Cor Magdalena les hemos pasado derechos de petición y no hemos tenido respuesta alguna. Esta comunidad espera que la entidad atienda a sus solicitudes con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de este corregimiento y evitar futuras inundaciones que afectan cultivos, ganado y demás actividades económicas, además de poner en riesgo la vida de los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.